Me trajo su nuevo libro, que será el primero de muchos, ¿no Facundo? El primero de muchos. Muy bien. Ciberseo. Una visión estratégica de ciberseguridad. Dios mío, está en la boca de todo el mundo. La verdad, qué tema de moda que elegí para escribir, ¿eh? Bueno, claro. Y bueno, si hay que escribir, hay que escribir de algo. Y hay que mantenerse contemporáneo. Contame de qué se trata Ciberseo. Por supuesto. Mirá, Ciberseo nace de una necesidad que es bastante clara, que es que todos deberíamos tener más conocimiento de ciberseguridad, pero está bastante difícil porque el abordaje en general de la materia viene por el lado técnico. Y el desafío cuando se escribió este libro es tratar de pensarlo de qué tipo de conocimientos, qué tipo de información tiene que tener la gente que está a cargo de organizaciones, de empresas, de diversos emprendimientos, qué tipo de conocimientos tiene que tener para proteger a los suyos, a los que es responsable, a las organizaciones, y darle una perspectiva diferente, lo que yo llamo la ciberseguridad estratégica. Que es no pensarlo como que es simplemente un problema técnico, sino que es llevarlo al análisis de decir cómo tengo que entender la ciberseguridad para protegerme y para proteger a aquellos de los que soy responsable, para proteger mis datos, para proteger a la familia. Y entonces el abordaje viene desde ese lado. Ese es el objetivo de Ciberseo. Y el desafío fue transformar esto, ¿no? Conocimiento que normalmente permanece en el ámbito súper técnico, más aburrido, más duro de leer. Y al revés, hacer un libro didáctico. En este libro se abordan temas, por ejemplo, súper divertidos, como incluso hacia dónde va el conflicto, hacia dónde van las guerras, cómo van a ser los futuros escenarios de conflicto. Claro, porque... Y es que ahora todo va a ser también conflicto a través de todo lo que sea tecnológico. Exacto. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar que la ciberseguridad ha cambiado desde la lógica digital y tradicional que uno por ahí llevaba. Uno venía pensando como que esto es un problema solamente de las computadoras. Pero si uno piensa, incluso las personas que nos están escuchando del otro lado, la mayoría están intermediadas por un dispositivo. Y el desafío aquí es que nosotros vivimos prácticamente la mayor parte de nuestra vida interpelados, intermediados por un dispositivo. Y entonces tenemos que empezar a entender... Es más, ya es un apéndice nuestro los dispositivos. Totalmente, totalmente. Fíjate la dificultad que tendría no tenerlos. Y como bien decís, esta dificultad también se está empezando a usar para muchos de los conflictos. Y los escenarios de conflicto a los que vamos, parte de lo que analizo ahí en el libro, tiene que ver con esto, con empezar a decir, las empresas y las personas, eventualmente y lamentablemente en algunos lugares, hoy están siendo víctimas de ciberataque, no solo por criminales que buscan sacar una ventaja económica, sino que también por a veces estados enemigos o diferentes circunstancias socioeconómicas que los ponen en riesgo. Por ejemplo, cortándolas el agua, cortando la electricidad, o diferentes escenarios que tienen que ver. Y entonces la doctrina del conflicto, la doctrina de la guerra, también está cambiando hacia un escenario digital. Lo que llamamos el teatro de operaciones que se mueve al escenario digital. Esto también se analiza. Esa es la parte estratégica de la ciberseguridad. Que es decir, bueno, no pasa solo por pensar si tengo que cambiar la contraseña o poner un nuevo antivirus. Es que ya no sirve mucho a veces. No, sirve, sirve. Hay que hacerlo. Pero también es empezar a pensar, bueno, si yo tengo una empresa, yo tengo una organización y proveo un servicio básico, o mi empresa es parte de una cadena de suministros de servicios básicos, ¿qué rol puede tener mi organización en un potencial conflicto con otro estado o con otro escenario? Entonces, es empezar a pensar la ciberseguridad de ese lado. Lo mismo, por ejemplo, otro tema que está muy de moda ahora, el tema de blockchain o de las criptomonedas. Quizás lo habrás escuchado, se han puesto de moda nuevamente. Yo soy un tema con el que trabajo hace muchos, muchos años, cuando éramos un grupo de locos. Muchos años, soy re jovencito, así que tampoco tantos años. Más o menos, pensá que lo de las criptomonedas arranca allí por 2008. Sí, claro. O sea que yo no llegué al 2008, que se arranque un poco después. A mí me interesaba por el tema de la criptografía y demás. Pero hace muchos años, ya que se venía estudiando esto, esto también te empieza a tener un impacto. Y yo creo que a medida que pasen los años, veremos más y más operaciones a nivel digital. Y es como, vamos llevando nuestra vida. Yo siempre lo cuento de esta manera. Yo doy conferencias por el mundo y en congresos y demás. Sí, sabemos que viniste de España para darnos una nota a nosotros. Sí, solamente, no me podía perder. Además, me contaron, va a haber picada este sábado. Yo dije, vamos, vamos, por favor. Entonces, un poco lo que yo siempre cuento es esta idea de decir, bueno, hay que transformar la percepción de la ciberseguridad. Y hay que empezar a considerarla como parte esencial de nuestras vidas. Bueno, vos sos un nativo digital, pero para mucha gente que te está escuchando, dice, ¿y yo cómo hago? Yo tengo un empresito, un emprendimiento. ¿Pueden aprender todos? ¿Pueden entender todos cómo hacerlo? Sí, por supuesto, por supuesto. Parte del desafío, se pueden comprar ciberseguridad, por supuesto, que está disponible. Creo que aquí lo pueden conseguir en Cúspide y si no en Mercado Libre también. Porque parte de este lanzamiento, o sea, yo este libro lo publico primero en España y ahora venimos aquí a publicarlo en el resto de Latinoamérica con la editorial Alfa Omega. Así que creo que también va a estar en México, en Chile y no sé si en algún lugar más. Me van a retar los de Alfa Omega por no saber la lista. Bueno, en varios países. En varios países. Pero sí, por supuesto, lo pueden aprender ahí. Si no, también me pueden seguir a mí en Instagram, en cyberfacu-bajo. Me pueden seguir ahí, también en Cyberfacu. Yo tengo un canal de YouTube donde suelo explicar estas cuestiones. Bien, ahí podemos aprender todos. Ahí pueden aprender. Pero lo importante es no tenerle miedo. Yo lo que siempre digo es que las dos cuestiones más importantes es uno es no tener miedo ni tampoco vergüenza. Porque muchas veces las personas son víctimas de algún tipo de ciberataque. Y les da vergüenza decirlo. Y les da vergüenza contarlo porque lamentablemente la dinámica del ciberataque... ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente cree. Porque me engañaron. Por eso soy un tonto. No, no es tonto. Caemos todos. Para nada. Todos vamos a caer. Todos hemos caído. Y además hay que entender que estamos frente a personas que vienen mejorando su técnica año a año, día a día, mes a mes. ¿Hay alguna cuestión legal en esto? Digo, porque todos decimos, sí, bueno, al que hackearon, al que le hicieron algún delito. Digo, se está viendo que la justicia se mueve porque todo lo que está en redes, todo lo que es online, todo lo que es internet, es como que todavía le falta la parte legal, ¿no? Sí, sí. Esto es un problema súper interesante porque viene por varios lugares. La primera y lamentablemente es un tema de talento. Es decir, es muy difícil hoy por hoy desarrollar talento en ciberseguridad. Requiere mucha formación y no hay tantos, desde profesores hasta profesionales. Y entonces el pool de talento, la cantidad de personas que saben de esto, terminan siendo atraídos por las empresas más grandes y los cuerpos de seguridad, como puede ser la Policía Federal, la Policía Bonaerense y demás, terminan teniendo un acceso limitado al personal, digamos, más idóneo en ciberseguridad. Entonces va a llevar unos años hasta que las fuerzas de seguridad puedan formar a estos grupos que tengan esta capacidad. ¿Hay países que tienen más desarrollado esto? Digo, uno ve tantas series. Hay países que tienen esto muy desarrollado, Estados Unidos y algunos países de Europa están trabajando con esto y curiosamente no solo lo tienen desarrollado desde lo defensivo, que vendría a ser la Policía y demás, sino también desde el lado ofensivo. ¿Qué quiere decir? Poder utilizar esto, por ejemplo, para, digamos, como es un arma más, ¿no? A veces yo lo cuento a esta idea de decir, esto se ha vuelto un nuevo formato, una nueva doctrina militar viene acompañada de este tipo de conflictos. Entonces, de ahí se ve mucho. Facu, ¿cómo te nace esto de, además de escribir el libro, de investigar tanto y meterte tanto en este tema? Uy, es una buena pregunta. A mí, supongo que de chico siempre me pareció súper interesante como la parte geopolítica y, digamos, la mezcla de tecnología y negocios, ¿no? Esas son tres patas que he ido investigando en mi vida de forma particular y demás. Y un poco lo que viene surgiendo con esto fue, yo cuando daba presentaciones y de hace ya muchos años que yo hablo, por ejemplo, de privacidad y temas así, ahí también viene lo de blockchain y lo de bitcoin y demás, y ahí empezó a surgir esta cuestión que mucha gente se me acercaba a preguntarme diferentes cuestiones, a veces relativamente básicas, pero a veces más complejas del orden institucional y demás, de decir, ¿cómo hago para pensar la ciberseguridad saliendo de la cosa sencilla? Saliendo de, bueno, me bajo el antivirus o cambio la contraseña. Es decir, ¿cómo pensamos esto como una cuestión más abarcativa? ¿Cómo pensamos la ciberseguridad? Incluso como una ventaja competitiva, ¿no? Porque a nivel organizacional algunas empresas hoy estarán diciendo mis productos son una porquería y lo saben en el sentido de que, digo, hoy compramos una aspiradora o una lavadora y se conecta por wifi, ¿no? Pero el nivel de seguridad de esa conexión es triste, por decir lo mínimo. Y entonces, bueno, el mercado se va transformando y empezó a surgir esta necesidad que desde mi punto de vista no estaba abordada, desde el punto de vista más humano, o sea, menos técnico y más pensándolo como la ciberseguridad interviene en nuestras vidas, ¿no? De tanto individuos, organizaciones, cómo intervienen entre naciones, cómo interviene la geopolítica moderna, qué tipo de impacto tiene en el presente y cómo lo proyectamos hacia el futuro, ¿no? Esta idea de sentarse a pensar la ciberseguridad incluso desde la infancia y decir, ¿cómo va a ser el concepto de privacidad de un niño que crece hoy? Claro, claro. O sea, ¿qué concepto de privacidad va a tener esa persona cuando cumpla 18 o 50 años? Porque es una persona que desde pequeño está acostumbrada a estar en un nivel de monitoreo que a nosotros nos cuesta comprender. O sea, hoy a los niños en distintos países del mundo se les da una pulsera con un GPS. Entonces, digo, ¿qué tipo de concepto va a tener esa persona cuando crezca o cuando vaya al mundo y encuentre que, digamos, cada paso está documentado, monitoreado, estudiado? Entonces, bueno, todo esto... Es el futuro que nos queda. Es el futuro al que vamos, pero creo que incluso el análisis de la libertad, ¿no? De decir, ¿cuál es el rol que va a tener la libertad? Y si no entendemos cómo los dispositivos nos afectan, va a ser muy difícil entender cómo gestionar una libertad más adelante, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son los temas que a mí me parecen fascinantes. Me encantó y estaríamos horas, pero bueno, estamos en radio. Muy bien. Facundo Mauricio, Ciberseo, compren este libro que está muy, muy, pero muy bueno. Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer, María. Muchas gracias. Y ya te podés ir a España porque ya nos diste la nota. Me falta la picada todavía. Ahora va, ahora va. Nosotros seguimos con más picadita de los sábados. Gracias.